Otra vez con la autoestima por el suelo Otra vez ese baúl de los recuerdos Yo abriéndolo, esperando encontrarlo nuevo Y solo hay una crisis que me está devorando por dentro Yo que siempre he sido bueno Estar pensando en ti pa' no amanecer contigo cuando duermo Estoy escribiendo en papeles todo lo que siento Y tú le darías más valor si te tuviera un par de ceros Pero bueno, paso de las personas tóxicas Que criticaban sin encontrar una lógica Mi cerebro está en otro plano, vistas astronómicas Fumando en quelo y otros con su vida alcohólica Son crónicas de las movidas por las que yo duelo De lo que lloro, lo que canto, todo lo que pienso No tuve filtros y en este punto mucho menos Pero por decir cosas claras me quieren ver muertos Ritmos frescos, parras de acero Estás pensando cuatro cuando ya he hecho un tema entero Y no es por contenido, es por lo que hay en tu cerebro Yo escuchando doble V, tú con putas y dinero Pero bueno, somos duros duros como roca La mierda que estabais hablando nos cabía en la boca Yo paso de toda esa shit a mi ya no me importa Pero mi vida es historia y tú nunca serás el fucking prota No puedes fingir más tu persona Estás gozando con tu parce y dices cara robas Mejor no pienses mucho que tu plan se desmorona Tú no eres un delincuente loco Tú eres una broma y pues perdona Que sea tan franco contigo Haseo llama Meral Franca Siempre he sido el mismo Aquí estamos con los que están juntos Lo hemos conseguido Pusimos cebo entre tus dos colmillos Pusimos queso como a ratas Pusimos fuego Se fueron corriendo por patas Pusimos juego Vinimos luego Y esperamos a que hubiera alguien Pero allí no había nada Se habían pirado mucha rabia La que nos dio Esperamos en la salida Cuando a las dos Cuando a los dos se nos ocurra empezar Podemos llamar a policías Pa' presenciar el desplome nasal El pedazo de público que van a estar La cantidad de gente que va a apoyar Los que van a mirar Y los que van a apostar Quiero que os dediquéis a escuchar Hacedle caso a este trofeo Que está en la nuestra Es primera vez que grabamos Y esto lo demuestra Va a venir aquí la amenaza Os dejamos la puerta abierta Pa' salir Menazas De mazas en gimnasio O te pasas Con anabolizantes Flipo con tus vainas Voy a venir para acá con Alf Me está esperando Con el sonido del micro Hi, 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 hi Y vienen Pero no tendré yo ninguno Que se acostumbre A lo que para mí Será oportuno Que es el directo No puedo grabar Es lo frío de la música Probar y probar Y probar Y caer Y toser Y ver la de obstáculos Que nos intentan entorpecer Y ver la de gente Que tiene envidia Que quiere empezar Pero para subir arriba Primero hay que caer Tengo que cuidar De la gente que viene Bye De los hueles Que siempre me acecharán Y si vienen en manada A preparar Un buen kit fumigador Por favor Tu vida no No vengas aquí Estamos en la guacho Tranquilos Tampoco quiero ir a tu sitio Meterme en el vicio Sacarme de quicio Meterme de lleno Estoy aquí con este O con el otro Con el nuevo Pero sigo siendo el bueno Mi peluquero Me quiere quitar Todos los pelos de tontos Y es que los tengo Aquí van a venir A demostrarlo Van a venir Para no verlo Un saludo Gracias por ver el video